15 años, Guatevisión Y la Comisión de Asuntos Electorales continúa el análisis de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que propuso. Bueno, algunos cambios ya estaban incluidos y contemplados en el documento anterior, como nos informa Dulce Rivera. Dulce, adelante. Gracias, Julia. Muy buenas tardes. La Comisión de Asuntos Electorales discutió hoy con algunas entidades las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Y es que dentro del análisis ellos acordaron que sí es necesario aumentarle el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral para que éste sea empleado en algunas capacitaciones cívicas. Y también para los procesos electorales. Pues llegamos a varios acuerdos. Realmente hay algunos puntos muy importantes, como fue el que se tocó del incremento al presupuesto del Tribunal Supremo. Que aumenta a 1.5 y en la actualidad es de 0.5. Es muy importante verlo porque también habría que analizar el presupuesto. Les hicimos ver de dónde estaba la fuente para poder hacer la proposición y al pleno. Según el criterio de ellos es importante porque van a incrementar algunas situaciones como es las capacitaciones y algunas cosas similares a esto. Crear también programas para los discapacitados. Debido a ello, ellos consideran que se debe de aumentar. Algo que llamó la atención de esta reunión es que la comisión integrada por varios diputados solo estuvo presente el presidente y el resto eran asesores de los mismos congresistas. Según el presidente que dirige esta comisión de trabajo, será hasta más adelante cuando los diputados tengan que entrar nuevamente a discutir estas reformas. Puesto que por el momento lo que buscan es tener el aval de la sociedad civil y algunas instituciones que son especializadas en el tema. Por 1 Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad con Nadie realiza una campaña para que en el Censo de Población y de Vivienda sean parte de los datos estadísticos y que también sean tomados en cuenta para las políticas públicas en Guatemala. Todos los sectores de población queremos contar, queremos ser tomados en cuenta para que nuestras necesidades, demandas y aspiraciones de vida sean incluidas en las políticas de Estado. Nosotros hicimos este acercamiento y ya tenemos incluida en la boleta censal el tema de discapacidad. Hay una versión altamente creíble, científicamente comprobado que es funcional y que nos hemos logrado ubicar en este momento. Y en esa idea hemos buscado también el acercamiento con varias instituciones, tanto públicas como organismos internacionales, para realizar una campaña que llegue a todas las comunidades del país. Y en torre de tribunales, los defensores de los cinco militares acusados en el caso de desaparición forzada, conocido como Molina Tyson, se encuentran planteando los argumentos en esta fase de conclusiones. En el debate, Suseli Contreras, ¿qué ha ocurrido en esta jornada? Adelante. Así es, a lo largo de 20 semanas, aproximadamente en 19 audiencias, los querellantes del caso Marco Antonio Molina Tyson han dado por finalizada la fase de conclusiones. Ahora toca el turno de los defensores de los cinco militares retirados, quienes se encuentran dando las conclusiones en este caso por los delitos contra los deberes de la humanidad, violación agravada y desaparición forzada. Si no se logra acreditar una detención, vejámenes, una fuga o incluso una desaparición, pues con todo respeto no se logra considerar que se han infringido o violado deberes humanitarios. Han pasado 36 años desde la desaparición del niño Marco Antonio Molina Tyson. El día de la sentencia está cerca, entre quienes buscan justicia y entre quienes buscan una sentencia absolutoria. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la Cámara de Industria y representantes del sector de telecomunicaciones realizan una nueva exposición. Expocable busca presentar los problemas a los que se enfrentan las empresas cableras. En Centroamérica, Silvia López, buenas tardes. Adelante. Representantes del sector de telecomunicaciones se reunieron en la octava edición de Expocable que reúne a más de 80 expositores en este foro que dará a conocer las innovaciones en temas de telecomunicaciones y el estado en el que se encuentran los países de Centroamérica para poder recibir estas innovaciones y poder aplicarlas. El fin de la misma es proveer capacitaciones tanto en lo técnico como en la producción audiovisual a nuestros colaboradores en nuestras empresas, así como también traemos lo que es la exposición comercial, en la cual ahorita estamos constituidos por más de 50 empresas que nos visitan de distintos países, entre Estados Unidos, México, Centroamérica, España, Colombia. Solo en Guatemala existen más de 400 empresas autorizadas para proveer el servicio de cable. Su mayor reto es poder adaptarse a las nuevas tecnologías, además de la creación y producción de contenido de interés para la audiencia. Por una Guatemala en paz, Silvia López Díaz. El sábado será la última partida con la Juventus y creo que sea el mejor modo para terminar esta gran aventura. Y en los deportes el gran arquero de la selección italiana y guardameta también de la Juventus de Turín anunció este día que el próximo sábado será su último partido para luego retirarse con más de 600 partidos en la Serie A, con el récord de 974 minutos de imbatibilidad, 80 veces campeón de la selección, capitán de la selección italiana, ganador de 11 campeonatos de la Serie A, un campeonato de la Serie B y cinco Supercopas italianas, así como una Copa UEFA y una Copa Sub-21. El hombre de 96 trofeos en 20 años de carrera se retira del fútbol. La Juve perdirá una gran parte de su historia, de quien se ha convertido en el mítico guardameta que se retira de ese club tras 17 temporadas. A sus 40 años Buffon anunció su retiro afirmando que además desconoce si definitivamente colgará los guantes o si podría aceptar una oferta en otros equipos, pero eso sí, ninguno de Italia. Buffon afirmó que está orgulloso de haber podido dar el máximo hasta el final en la Juve y se retira tranquilo y feliz. El veterano portero fichó por la Juve en 2001 e incluso decidió permanecer en el equipo cuando éste bajó a segunda división. El portero de un metro con 91 centímetros afirmó que su retiro definitivo será analizado la próxima semana, pues ya ha recibido algunas ofertas y entonces lo pensará y tomará una decisión definitiva. Dejó también el año pasado la selección italiana con la cual disputó cinco ediciones de la Copa Mundial.